Quiero hablar de sexualidad con mi mamá y mi papá. Quiero que me acepten tal y como soy. Quiero conocer mi cuerpo sin sentir culpa. Quiero llorar sin que me critiquen. Y lo puedo hacer. Y lo puedo hacer. Si escucho. Si reflexiono. Si hablo. Si soy yo mismo. Si soy yo misma. La salud sexual y reproductiva. Tiene que ver con nuestra vida más de lo que imaginamos.